No entendí, o sea, no entendí esa pregunta, cómo así, o sea... Esa barraquera, esa voluntad, el querer hacer las cosas, yo creo que eso puede describir a la perfección que es ser hombre. Pues diría que como dejar de pensar como niño y ya ver la vida como un poco más adulta. Ser disciplinado, tener ética. O también cuando por ejemplo existían ese tipo de accidentes de un balonazo, pues que uno naturalmente por el dolor se quejaba, los compañeros también lo tildaban a uno, decía hombre, no sea niña, o era como el apodo que le decían a uno, el dicho popular. Pues no todos tienen que ser fuertes, porque, o sea, uno puede ser que sea fuerte, otro no tanto, uno que sea asustadizo, uno que no tenga miedo, puede ser de muchas maneras. No todos es perfecto, entonces hay veces y necesitamos llorar, claro que sí, por supuesto. Por supuesto que pueden llorar, es natural, no somos rocas, sentimos, somos de carne y hueso. En absoluto, todos somos seres humanos, el cuerpo siente y existen diferentes formas de expresar ese dolor. Lo tengo claro desde el primer día. Mi papá, mi papá es para mí el símbolo más representativo de lo que es ser hombre. Yo a mi papá no lo veo como un padre, lo veo más que nada como un amigo. Yo diría, es decir, hay un modelo que yo siempre he admirado fuertemente de Jesucristo. Mi hijo. Mi papá, porque el mayor de los momentos difíciles es en las caídas. ¡Wow! ¿Qué pregunta? ¿Qué le diría? Ahorita, infortunadamente, ya le están llegando los años, pero yo a él lo animo tanto como él me animaba de cuando yo era más pequeño. Yo a él, de igual forma, trato de animarlo ahora que, aunque la salud ya pese un poco, seguir adelante, ser como él mismo me decía, de pequeño, barraquito, de chavo pa'lante. Y una frase que a él le gusta mucho, tener perrenque. Fue mi primera alegría que uno considera alegría. Ya es, o sea, existen alegrías materiales de conseguir o de lograr un propósito. Pero pues un hijo es una alegría, una gran alegría, un gran esfuerzo. Le diría que él estaría muy orgulloso de mí, estoy seguro. Y le diría que, no, nada, que lo quiero mucho. Yo deseo del Día del Hombre para todos los de las antitomas de los hombres, que sea un día maravilloso para ustedes en el Día del Hombre, que sean juiciosos en los entrenamientos, en el colegio y también en hacer todos los entrenamientos educadamente, con disciplina y eso. Que sigamos siendo ese referente de fortaleza, de fuerza, pero que también mostremos nuestro lado más amable para con toda la comunidad universitaria. El mensaje es que siempre sean muy éticos, en todas sus actuaciones, supremamente éticos. Que no se dejen llevar por las circunstancias, por la moda. Recuerden que el celebrar, el ser hombre no es solo un día, es de todo el año. Y para ello debemos ser fuertes, debemos ser capaces. Como tal, si quieren ver éxitos en sus vidas, como hombres, como pareja, como hijos, enfóquense en lo que quieren y aprendan, lean, escuchen podcasts. No sé, creen una mejor versión de ustedes mismos para ser un buen hombre. Santo Totunga Más allá de tus límites Más allá de tus límites